Todos provenimos de una mujer, de nuestra madre, la mujer que más amamos. Y después nos enamoramos intensamente de una mujer también, donde procreamos nuestra familia y todo. Así que es el ser más lindo que Dios nos ha regalado, al cual no se le toca, como dice la frase, ni con el pétalo una rosa.